Como que no pensé que iba a llegar hasta donde estoy ahora como periodista. Y ha entrevistado a mucha gente. Entrevistaste a los Jaipas, a Congreso, a los auténticos Decadentes, a los fabulosos Cadillacs, a Sergio Lagos, al Beto Rueva. Se me quedan muchos afuera, ¿no? También estuve todo un día con The Addict. Y me invitaron a pasar todo el día con ellos. Onda, todo el día, desde Backstage, prueba de sentido, concierto, después del concierto. Fernanda, ¿y más o menos cuántos CDs tienes? Y no se frustren que la vida no se va a acabar con la prueba, la pueden dar muchas veces. Es solamente un papel. El papel no dice cuánto ustedes saben, cuánto ustedes son capaces. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas noches o muy buenas tardes, dependiendo de la hora en que estén escuchando este nuevo capítulo del CPECH Late, de verano, ¿no? Enero, con mucho calor en la ciudad de Santiago. Y también le damos un afectuoso y caluroso saludo, ¿no? A Fernanda Schell, que nos acompaña esta tarde. Ella es periodista de la Universidad Central, influencer, musicóloga, melómana. Fernanda, muchas gracias por tu tiempo y por estar acá conversando con nosotros en el CPECH Late, Fernanda. Muchas gracias a usted por el interés y, bueno, feliz de estar aquí. Qué bueno, nosotros también estamos muy felices. Fernanda, te pregunto lo primero. Tú eres musicóloga, me llama la atención que seas melómana, que seas periodista cultural, que hagas entrevistas en Rockaxis, en iRock. Estás muy ligada a la música y sabes mucho de música, ¿no? Tienes un conocimiento amplio, profundo. ¿Cómo nace este interés en sumergirse de esa forma en la música? Yo creo que nace desde que soy súper chica. Es algo que me ha encantado desde que mi mamá empezó a, no sé, a mostrarme música, a escuchar de la radio, a poco a poco yo buscar, por mi parte, libros de música, biografías. O sea, desde, no sé, los guitar giros, cuando yo era muy niña jugaba. Como que me gustaban las historias que estaban detrás. Un poco en el tiempo empecé a escuchar discos por mi parte, onda tipo YouTube, bajar música, comprarme discos. Así como, yo creo que fue algo que viene de mis papás, que son súper melómanos, de mi parte que fui buscando sola, el tema de qué puedo leer de esta banda, qué puedo encontrar de este músico, qué puedo encontrar de este género musical. Y que ahí poco a poco me fui relacionando con el tema de la música. Fue algo que, en un tiempo, fue como dándose solo. Como que dije, hoy, este libro música no sabía. Ir a las librerías, preguntar, hablar con gente que está especializada en el tema. No sé, en Google, así hacer mis listas de libros que me gustaban, que yo quería que eran de música, los discos. Como que me relacioné mucho con eso y también en base de, no sé, gente que le gusta la música que me recomendaba discos. Entonces fue como que todo se ambientó en base a la música. Como que todo se empezó a relacionar de a poco. Como que se me hizo un camino que hasta ahora como que veo al pasado y digo, guau, o sea, tengo muchos libros, muchos discos, he entrevistado a mucha gente y yo nunca pensé que iba a ser así. Porque cuando comencé era como, leo estas biografías de estos músicos, tengo estos discos, voy a conciertos, voy a tocatas. Y fue como que de pronto cuando entré a este periodismo, como que mi cabeza se abrió de alguna forma. Me dije, guau, o sea, puedo lograr conversar con ciertas personas o puedo lograr obtener más libros que están saliendo y estar como más actualizada al día a día de la música. Entonces fue como un camino que desde pequeña lo creé y que hoy en día puedo decir que es heavy. O sea, sé que es algo muy coloquial, pero heavy cómo se creó todo esto hasta ahora. Como que no pensé que iba a llegar hasta donde estoy ahora como periodista. Mira, qué interesante. Sí, ahora como periodista eres reconocida por todos, tienes tu propio programa, muchos seguidores, mucha gente te sigue, le importa lo que haces, lo que comentas. Te felicitamos por eso, es súper importante. Sé que son muchos los discos que te marcaron, pero al comienzo, cuando hiciste ese click, ¿cuál fue el disco, la banda que toca la tecla y dice, no, dices tú, esto es lo mío? Yo creo que va por, no sé, el signo de Soda Stereo, porque la chica era muy fan de Soda Stereo, bueno, lo sigo siendo, pero el signo de Soda Stereo, el fan de Aerosmith, porque Aerosmith yo creo que fue la banda que me voló la cabeza cuando, no sé, tenía 12 años, 13 años, y dije, wow, ¿qué es esto? Así onda, carros puro, con letras crudas, con letras que yo iba traduciendo así mientras escribía, y buscaba en Google, así como las letras, y era como discos que me empezaron así como a volar un poco la cabeza, porque dije, esto es rock, o sea, por un lado rock latino, por otro rock de Estados Unidos, y de ahí poco a poco fui, no sé, con los Beatles, el Rubber Soul, por dar un ejemplo, el Revolver de los Beatles, por así dar nombres como bien clásicos, y después con el tiempo empecé a buscar como bandas más, no sé, más Ander, más Liga por otro lado, pero yo creo que como Aerosmith, su Astereo fueron como las bandas que me volaron la cabeza, así cuando ya era una niña, onda súper chica, onda, yo era como un bicho raro, me sentía muchas veces en el colegio, porque era como, me gustan los Gans, Metallica, Aerosmith, Lechseppelin, y en ese tiempo estaba escuchando reggaeton, entonces era como yo, escuchando esta música de abuelos, porque estaba diciendo que era música de abuelos, mientras tanto en otra onda que era ya, no sé, Justin Bieber, por eso era esa época bien popera, bien reggaeton, y yo estaba como viviendo los 70, los 80, los 90. Claro, estaba en otra, en una realidad paralela, qué bueno, y por qué Soda Stereo, por qué signos, que a mí me parece un muy buen disco, pero qué viste ahí detrás de ese disco de Soda Stereo, tan noventero además, que es súper noventero, es que mi mamá ama Soda Stereo, yo creo que es el punto de partida, y ese disco, yo creo que me volaron la cabeza, las letras, el sonido, no sé, cómo canta Cerati, cómo analizar las canciones, cómo detrás, que hay, como la carátula, como yo que siempre la buscaba, decía, que tiene esta carátula, que puede mostrar, la historia, porque me acuerdo que en ese tiempo, ya como cuando pasé a primero medio, ahí me acuerdo que mi mamá me regaló el libro de Cerati, una biografía, y empecé a leerlo, y a saber un poco más, así como de él como solista, pero igual tenía que usar eso en Stereo, entonces dije, oye, guau, qué interesante todo lo que hay detrás, como de las letras de Cerati, porque son súper importantes, o sea, es como, en Latinoamérica es uno de los músicos referentes, y con las metáforas que él presenta, yo creo que me llamó mucho la atención, y el sonido, yo creo que el sonido, el signos me llamó la atención, no sé, de alguna forma que, hasta hoy en día me encanta, y hoy en día lo puedo decir que lo tengo en vinilo, que lo puedo ver, que puedo tomar el vinilo, porque en ese tiempo, era como, para mí algo inalcanzable, porque era como, o lo pido en Navidad, o pido discos, pero, ahora como decir, tengo el recurso de comprarme el vinilo, y tenerlo, y así como observarlo, y disfrutarlo de otra forma, dije, guau, pero ya cuando chico, lo escuchaba igual, de manera de streaming, pero, aún así me volaba mucho la cabeza. Sí, no, no, qué interesante, aparte, dijiste, bueno, que ahora puedes comprar discos, que ya hay un mercado de discos, cuestión que hace 15, 20 años atrás no existía, o existía muy incipiente, y los CDs también, tú, tienes todavía la música objeto, ¿no? Te gusta tener el disco, ¿qué opinas de ese, de la colección, digamos, ¿no? Que es una cosa que es muy, hay gente que prefiere escuchar música en Spotify, y listo, ¿no? No tiene discos, regaló sus discos, regaló sus cassettes, yo no, yo todavía tengo mis discos, y no los voy a regalar, ni mis cassettes tampoco, ni nada de eso, pero, pero, ¿cómo lo haces? ¿Cómo llevas tú esta relación? Porque además es un hobby, que acumula espacio, pero, como dices tú también, que me pareció muy interesante, uno mira las carátulas, las letras, y siempre está interpretando, y jugando a lo que escucho, y lo que veo, ¿no? Un poco, lo auditivo, y lo físico. Mira, yo empecé a coleccionar discos, en el colegio, ya en la media, cuando me empezaron a regalar, mi mamá siempre me regalaba, como algunos discos, hace un par, yo le robé los cassettes de The Cure, que tiene, de la época, y, después, cuando entré a la universidad, bueno, entré medio, cuando estaba, en mi año, como de estudiar, como para prepararme para la prueba, y todo eso, como que empecé a buscar, así como dijo, qué quería, y después, cuando entré a la U, yo creo que ese fue mi punto, de ir al Bío Bío, por primera vez en mi vida, y de ir a la biquería, y de buscar, así como, así como, de tener una torna mesa, bueno, el equipo de música, siempre mi mamá ha tenido un buen equipo de música, con los CDs, después me regaló una, una casetera, entonces empecé a coleccionar cassettes, vinilos, CD, diferentes bandas, y ahí podía ver las carátulas, y yo soy, era como esas personas, que buscaba, como la carátula, edición japonesa, la que tiene la carátula diferente, la edición rara, así como el single desconocido, singles de promoción, como que, me volví la persona, que es como, igual soy media quisquillosa, con los CDs, a veces, porque encuentro carátulas raras, ediciones raras japonesas, y con los vinilos, igual trato de buscar hartas cosas, y si toma harto tiempo, buscar, siento que una colección, súper bonita, que vale mucho la pena, y vale un gasto, pero después, yo creo que uno va, va ocupándolo, va escuchándolo, porque se escucha diferente, puedes analizar las carátulas, puedes analizar, igual las letras que hay adentro, los créditos, a veces no se le dice, y unas japonesas vienen como, con stickers, y regalos, entonces, encuentro que es súper interesante, todas esas cosas, yo creo que, hoy en día, se potenció harto el tema de los vinilos, porque hay hartas tornavesas, hay hartas cosas, muchas bandas están sacando todo en vinilo, o en cassette, y creo que eso también potencia, como a las nuevas generaciones, que también quieran, oh, qué bonita la edición, yo la quiero, o que algunos vuelvan a tener, como ese gustito, por lo físico, porque igual es súper diferente, en streaming, igual es bueno, es bueno, porque puedes ir por la calle, escuchando música, y es súper bacán, pero, igual, el gustito de tener ahí, tu CD, como la colección, que te lo puedan firmar, o tener ya como, para el recuerdo, y disfrutar el disco entero, de principio a fin, sin saltarte las canciones, o sin, una playlist de entremedio, creo que igual eso es diferente, porque, se puede escuchar algo conceptual, se puede sacar otras cosas, o los buenos tracks, que a veces no están en streaming, entonces, tiene como su lado bueno, también, lo práctico, yo creo que, la colección, en particular, es como para la gente ahí, que le gusta así como, atesorar, yo creo que esa es la palabra, bien, quererlo así como, de corazón decir, es que, quiero mi colección, la discografía entera, de mi banda favorita, y tenerla ahí, y disfrutarla, y escuchar el disco, cuando yo quiera, o por colección, o sea, hay varios que, si bien, no coleccionan todo, pero tienen su discografía, sí, exacto, Fernanda, y, más o menos, ¿cuántos CDs tienes? Yo creo que perdí la cuenta, yo creo que debo tener, más de 100 o 200, pero hablando así como, en general, onda, vinilos y cassettes, así como, en general, porque, ahora tengo hartos singles, tengo igual su par de cassettes, no son tantos, pero igual son ahí, su, su torre, y hartos vinilos, pero yo creo, yo creo que, más de 100 puede ser, nunca lo he contado, la verdad que, creo que, es una tarea. Fernanda, y también hablaste, que te interesaste, por los libros musicales, ¿no? Que tu mamá te regaló una biografía, Serati, bueno, hay, hay, hay hartas editoriales, de, de música, también hoy en día, hay una argentina que se llama Ediciones Hourmet, que es muy buena, en Chile está Santiago Ander, bueno, hay hartas cositas que se han ido creando, pero, de, de, libros de música, ¿tú cuáles recomiendas, o cuáles te marcaron a ti? Uy, mira, yo cuando entré a estudiar periodismo, me dijeron que sí o sí, tenía que leer, ese lleno con John Lennon, que es un libro de crónicas de música, y ese libro me encantó, siento que, alguien que quiera estudiar periodismo, que lo lea, yo creo que, si están entrando en la carrera, o ya terminaron, o quieren leer algo como de crónicas, que te sirven para desarrollar textiluras, ese, porque me encantó, el hecho de que un periodista, sea tercer escano, a diferentes músicos, y que lo pueda desarrollar ya como en primera persona, que creo que es así, que le pasan diferentes cosas, y no sé, como a John Lennon quería comerse un chocolate, escondido de Yoko Ono, son cosas así como muy random, pero súper interesantes, porque uno dice, wow, ¿cómo te pasó eso? Y que un periodista lo cuenta, es algo real, es una crónica, que a él le pasó, y también lo otro que me gusta, es cómo entrevistar a un músico, no morir en el intento, creo que así se llama el libro, que también es de crónicas, muy diferentes, que le pasan cosas a un periodista argentino, y también tiene su lado chistoso, porque son cosas que a cualquier periodista le va a pasar, que está súper bien escrito, y que igual es interesante como lo desarrollan, igual siento que hay muchos libros de música, y en la lista es como interminable, porque por algún ejemplo, las crónicas de Patti Smith, son cantadoras, creo que cualquier libro de Patti Smith, uno lo va a leer, y lo va a amar, no sé, Simon Reynolds también, que es un grande, en términos de música, de analizar, como con post-punk, si no me equivoco, no sé, es que hay tantos libros de música, creo que nunca terminaría de, de, de recomendar libros, los de David Byrne, que a la gente que le gusta la música, o que también le gustan las crónicas, creo que también es súper bueno, así como su libro de viaje, o el cómo funciona la música, qué sé yo, creo que es esencial para, para todo lo que tiene que ver con, con todo lo que es como, melómanos, que quieran aprender un poco más, de, de todo ese desarrollo, pero siento que hay, hay hartos libros que, aparecen hoy en día, y que, así por dar un ejemplo, porque puedo seguir, sí, no, no, hartos, hartos ejemplos interesantes, para ir anotando, no, desayuno con John Lennon, yo no conocía, no tenía ese, ese disco en el, en el radar, lo voy a, lo voy a buscar también, Fernanda, bueno, y entraste a la central, a estudiar periodismo, cómo fue ese camino, no, y cómo te fuiste internando también, hacia el lado del periodismo cultural, no, hay un periodismo deportivo, hay un periodismo política, en fin, variado, no, y tú te fuiste hacia, el periodismo, el crónica roja, no, y tú te fuiste a ser cultural, cómo, 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 cómo fuiste armando adentro de la universidad tu camino, porque tengo entendido que también participaste de programas, no, que fuiste bien busquilla, preguntando, consultando, armando redes, mira, la verdad es que yo no iba a estudiar periodismo, iba a estudiar cualquier otra carrera menos periodismo, me dio esa típica crisis existencial que le dan a los chiquillos de cuarto medio, tercero medio, que dicen, qué voy a hacer, la diferencia es que mi mamá nunca me presionó, siempre me motivó a estudiar lo que yo quería hacer, la carrera que sea, cual sea, donde sea, me dijo, estudia lo que tú amas, hasta que un día, muchas personas me dijeron, ¿por qué no estudias periodismo? Puedes desarrollar el periodismo cultural, de música, de espectáculo, dije, nunca se me pasó por la cabeza, yo era de esas personas que amaba leer, de música, de cultura, de especializarse como en toda esta área, dije, ¿por qué no? O sea, lo voy a intentar, averiguar, después entré a la carrera, y al entrar a la carrera, tuve ahí mis profes, que me motivaron, que son profes ya como ligados a la música, al espectáculo, a la cultura, que ellos me dijeron que tengo mucho potencial en esos términos, porque empecé a hacer radio, ahí hice un programa, el Cine on the Rock, donde entrevistamos todas las semanas a bandas chilenas, de diferentes índoles, ya sea como under, grandes, medianas, de rock, de diferentes géneros, y también hice la actora y noticias, donde yo llevaba entrevistados, onda, desde, no sé, autores de libros de música, de narrativa, empezamos a hablar de espectáculo, de concierto, asistir a un show, después ir a la radio, comentarlo, reportear, y ahí poco a poco abrí este aspecto de música, empezar a escribir ahí notas para la U de cultura, de hacerme crónicas de bandas, de ir a los conciertos, y hacer como vivencias detrás del show, compartir con ellos, poco a poco ahí fui buscando oportunidades en diferentes páginas de rock, de música, después empecé ahí a conversar con Eduardo Parra de Los Jaibas, quien me dio la oportunidad de ser editora de espectáculos en la revista Los Jaibas, entonces él también me potenciaba yo entrevistar autores, escritoras, hacer un lanzamiento, ya sea internacionales de libros, hablar con editoriales, no sé, ir a los shows, poco a poco ahí como desarrollar todo eso, que me fue potenciando, porque fui conociendo gente, después hice mi práctica en Rockaxis, la práctica intermedia, que eso de igual ahí me quedé estable, realizando la carga, que hasta hoy en día lo hago, donde comento lanzamientos de bandas chilenas todas las semanas, también ahí empecé a hacer programas, que eran escritores, como que poco a poco mi camino mientras yo estudiaba, trataba de todo relacionar con música, con libros, con cultura, y los profes me ayudaban, me potenciaban, decía que tenía mucho talento, me ayudaban a escribir, a relacionarme, porque los contactos se me fueron creando poco a poco, a base de la radio, de los shows, entonces de ahí tenía contactos, 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 entonces después era súper fácil, porque la mayoría ya me conocía, entonces me ayudaban, hacíamos cosas en conjunto, la editorial, y me proponían libros, hagamos esto, vamos al lanzamiento, no sé, con Santiago Ander, los Letras Sónicas, que también ahí participé, entre medio, entonces yo creo que a base de todo esto fui creando mi perfil, que me ayudó mucho a conocer diferentes aspectos de la cultura. Sí, claro, ahí fuiste armando con apoyo de profes, buscando también, fue bueno el pase que te llevó a Parra y a los Jaipas, y bueno, y ha entrevistado mucha gente, estábamos hablando fuera de cámara, entrevistaste a los Jaipas, a Congreso, a un auténtico decadente, a los fabulosos Cadillacs, a Sergio Lagos, al Beto Cuevas, se me quedan muchos afuera, ¿no? Sí, la verdad que son varios, de internacionales y nacionales. Sí, y de los internacionales, ¿a quién más entrevistaste? A Shirley Manson, a Sammy Hagar, conversé una vez ahí con John Tempesta, alguna vez igual conversé como fuera micrófono ahí con los chicos de Primal Scream, compartí con ellos, también estuve todo un día con The Addicts, que fue como una experiencia, no sé, muy rara, porque fue como, ¿qué hago aquí? Y me invitaron a pasar todo el día con ellos, onda, todo el día, desde backstage, prueba de sonido, concierto, después del concierto, igual lo entrevisté al final del show, porque me dijeron, si quieres puedes sacar unas cuñas para terminar tu crónica, porque ellos me invitaron a crear como una vivencia del día, de ellos que me acuerdo como que entrevisté así, a veces de manera espontánea o también organizada, y ha sido bastante como interesante como se ha dado esto, porque a veces son cosas que uno no da, como crónicas que se pueden crear a base de periodismo, de que uno, no sé, salen de la nada y que también se agradece, porque son experiencias que te hacen como madurar y seguir creando tu camino como periodista, porque mi programa de iRock, o el de Rockaxis, entreviste muchas veces a hartos artistas, y súper interesante como ver sus vivencias, sí, son sus vivencias, sus gustos, y que den a conocer cosas más allá de lo que uno ve a través de la música, sino como lo que pueden mostrar, desde que ellos, no sé, exponen un libro, su libro favorito, o algún disco que los marcó, y da para tanto. Sí, claro, ¿no? Es cierto, el músico no solo en el escenario, sino que en su amplitud, ¿no? Con todo lo que lo, con todo lo que lo compone. ¿Cómo fue la entrevista? Yo no la vi, era Fabio, ¿no? ¿De los fabulosos Kaila? Sí, fue hace dos años, me acuerdo, que ahí lo conversamos cuando estábamos en la pandemia, y hablamos de sus libros, hablamos solamente de libros, de su parte literaria, lo que a él le gustaba hacer, cómo desarrollar la escritura, porque él tiene muchos libros, entonces era súper interesante ver cómo él, desde una perspectiva de escritor, te muestre un proceso que va desde querer desarrollar como el terror, las vivencias, cosas personales, las ideas, a él le encanta leer, saber qué lee, por qué escribe de terror, de dónde nace este amor a los libros, y es muy bonita lo que él quiere expresar a través de esta literatura, que, no sé, uno lo ve como el bajista de los Kailaks, pero después dices, es un escritor de terror, y de vivencias personales, y son cosas que uno no ve, mientras tú lo tienes a los Kailaks, entonces es como un perfil escondido, que ahora poco a poco, se ha dado a conocer harto con sus libros, que ya llegaron a Chile, que ahí uno los puede comprar, leer, y que es súper interesante leer esto, que es súper interesante, la verdad, yo nunca pensé que se podía encontrar, no sé, a través de los músicos, y son hartos músicos que han hecho eso, que desarrollan esta parte así, más como personal, de gustitos que ellos tienen, en otros géneros. Sí, es interesante eso, cómo el artista se mueve en diferentes géneros, en diferentes planos, eso me parece también muy interesante, y la entrevista con el Beto Cuevas, ¿cómo fue? Hice dos entrevistas con Beto Cuevas, fueron súper interesantes, porque primero, no pensé que alguna vez, ella entrevistaba a Beto Cuevas, o sea, fue que se iba a dar como en un Instagram live, a eso me refería, fue como que todo se dio, para que conversáramos dos veces, hablar, yo creo que, de sus singles, de ya su música, como tal, como salista, pero lo que me pareció más interesante, es que nos pusimos a hablar de libros, onda, de películas, de hablar de cosas que a él le gustaban, y ahí empezaba a desarrollar, no sé, él empezaba a recomendar libros que le gustaban, decía que leía mucho, y el libro que recomendó, que sin duda, yo también lo recomiendo, el de Motil Crue, Los trapos sucios, que está en inglés, en español, que es muy interesante, porque él decía que es uno de sus libros favoritos, porque es una realidad cruda, una crónica real, puede ser que esté editado, sí, pero es como tal, como se ve el rock and roll, a los Motil Crue, con sus pros, con sus contras, con estas vivencias, lo que hay detrás, este rock and roll, y una tremenda recomendación, porque ese libro, yo lo conocía, pero después cuando Beto lo comentó, y dijo que no se parecía mucho a la película, que sin duda había que leerlo, que sirve como para la escritura, para gente que le guste como las vivencias como tal, o a los músicos que quieran, experimentar así como su vida, y decir ya, ¿cómo lo escribo? Entonces leer ese libro, es como un ejercicio de tipo crónica, para decir, oye, o sea, es que, sí, me sirve como escribirlo de esta forma, o puedo decirlo, porque es un buen libro, o sea, yo creo que es muy entretenido para leer, y de manera así como, que te interese el rock and roll, y bueno, la verdad que es súper grande, bien completo, y yo, Puntil Du, no sabía que a Beto le iba a gustar tanto a ese libro, que iba a ser uno de sus favoritos, y que lo desarrolle, que se lo sepa en memoria, no sé, yo que da como, interesante faceta, que uno no piensa, porque muchas veces, es una pregunta interesante que se le pasa a los músicos, así como, oye, pero hay un disco que te marcó la vida, o un libro que te marcó la vida, no sé, de cualquier género, ya sea musical o literario, y ahí ellos están desarrollando, así, libros que uno nunca pensó, así como, wow. Bueno, Los Trapos Sucios, entonces, ¿ha notado ahí, para seguir esa lectura? Y también entrevistaste, que me llamó mucho la atención, una banda icónica del siglo XX, chileno, como es Congreso, ¿no? ¿Cómo se dio esa entrevista, y a qué conclusiones llegaste? Porque a mí lo que me llama la atención de Congreso, es que una banda, que todos los discos son distintos, como que no se repite, me parece. Al Congreso lo entrevisté, sino que yo como dos veces, la primera es cuando estaba en primer año de Petribudismo, que fui a hacer una crónica de Los Caibas, que ellos tocaron juntos, porque fue en septiembre, y ahí hablé un rato con ellos, y desarrollamos un poco de la actualidad, y después ya se dio una entrevista formal, con cámara y todo para Rockaxis, antes de la pandemia, justamente en ese verano, y fue súper interesante, porque estábamos hablando como de un show que se venía próximamente, la música que estaban desarrollando, y ellos comentan que tenía como mucha energía, como este potencial de seguir creando música, que se venían discos, que se venían música, y yo claramente como que veía en ellos que siguen con esas ganas de crear, ganas de hacer como diferentes, como música, me refiero como con los instrumentos, como de seguir ensayando, de seguir mostrando en vivo diferentes canciones, y lo encontré tan llamativo, porque hace poco, igual el año pasado, lanzaron este nuevo disco, entonces cuando yo lo escuchaba, decía, es verdad, o sea, lo que decían antes de la pandemia, que igual la pandemia frenó un poco todo esto, pero súper interesante, como ellos siguen desarrollándose en vivo, con la música, y no sé, como verlos, y que aún continúen este camino musical, es genial. Mira, mira, qué interesante, qué gran banda también, la invitamos a escuchar a quienes no la conozcan, y Fernanda, eres fanática de los jaibas, ¿no? Sí, la verdad que sí, puedo decir que soy fan, pero llega un punto como que ya, no sé, cuando sea el primer año, me encantan los jaibas como tal, pero después cuando empecé a trabajar con ellos, o sea, con Eduardo, como escribir cosas de ellos, saber más ya de ellos, no sé, poder entrevistarlos, porque ya como que perdí la cuenta de todas las veces que he conversado con ellos, porque ya me he hablado de diferentes temas, aniversarios, discos, canciones, he aprendido mucho, y como que, es una banda con la cual, puede decir que he trabajado en, y nada, interesante, y como conocer ciertas cosas que no están en los libros, que no están en los videos, que uno va aprendiendo mientras lo pasa escuchando, o sea, como que me ayudaron mucho a, para mí, como formarme como periodista, a aprender, no sé, con Eduardo, a entrevistarlo, a desarrollar diferentes matices, como que, esa música que ellos entregan, pero como que la transformé en una investigación, de alguna forma, para saber ciertos tópicos que no, que me entraba la duda, y que me los podían resolver, como que a veces con Eduardo decíamos, ¿por qué no escribes una, no sé, una nota acerca de este disco, y a veces no había información, y ahí nosotros empezamos a cranear, que él se acordaba, y hacíamos notas, entrevistas, videos, tantas otras cosas que he hecho con ellos, que, no sé, es mucho material, súper interesante, que, no sé, justamente nos acordamos de los aniversarios, ya este próximo año se viene el aniversario de este disco, ya vamos a empezar a buscar información, y, a base de, de, de todas esas cosillas. Bueno, hicieron un aniversario, el año pasado, el 2021, creo, en sacarlo a poquito, ¿no? De la altura de Machu Picchu. Sí, la altura de Machu Picchu. ¿Fuiste a ese concierto? No, no pude ir, justamente ese día, me acuerdo que era mi cumpleaños parece, y, no, no, no pude ir, pero, sé que, igual yo varía, me he visto como las canciones de la altura de Machu Picchu, un vivo, y no, suena súper bien, suena como, interesante, lo que ellos están haciendo, bueno, y este año ya se viene el aniversario de los 60 años, entonces, yo creo que ahí también se viene súper buen show, muy preparado, yo estuve en el aniversario de los 55 años, ya como por detrás, porque andaba como editora de la revista Los Jaipas, entonces vi como todo ese proceso de, de cómo ellos tocaron en vivo, de, de la preparación, lo que iban a hacer, y fue una celebración súper bonita, porque, eh, hicieron un, un series súper largo, pasaron diferentes canciones, y, igual es, es heavy pensar que van, que van a cumplir 60 años, porque son como los Rolling Stones, creo que es una de las bandas que más, años lleva vigentes en la música, porque son 60, sí, 60 años, toda, toda una vida, si le, si tuvieras que recomendarle algún disco a las, a, a los chicos que nos están escuchando, por el cual empezar a escuchar a Los Jaipas, por cuál, por cuál te inclinarías? Mira, por opinión popular, yo creo que todos van a decir al Torre Machu Bicho, porque debe ser como el disco, más icónico de Los Jaipas, estéticamente, históricamente y todo, y creo que está bien, pero, siento que, para conocer Los Jaipas, desde un inicio, desde entender, como, la creación de Los Jaipas, todo este camino, como, el puntapié inicial, de que ellos tuvieron, yo creo que puede ser el indio como tal, como, como un punto de, de creatividad, así, como, inicio, porque yo creo que Altura es como la, el punto máximo de Los Jaipas, o la ventana, siento que la ventana de este segundo disco, es precioso, se entiende mucho Los Jaipas, es experimental, y que hay que escucharlo, y que paso a pasito, oírlo bien, analizarlo, y ahí como que uno va a entender, los Jaipas, la importancia que tienen los Jaipas, bueno, ahí está el todo junto, él mira niñita, pero, en disco completo, no, no, no los temas sueltos, sino como completo, no los hits, no los hits, sino el tema completo, para, o sea, el disco completo para decir, oye, estos son Los Jaipas, como ellos, cuando jóvenes, cuando iniciaron este segundo disco, con sus primeras canciones escritas, sus primeras letras como tal, y decir, o sea, yo creo que después podía ser el turno Machu Picchu, o sea, pero, para mí, como esos álbumes son así como, obras, que uno puede, como entender a los Jaipas, y le puede agarrar el gustito a su música, y, quién sabe si se transforman en fans después. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si te acompañan después al concierto, de los, de los 60 años, de este, de este 2023. Fernanda, tú te tomaste un año sabático, entre el colegio, y la universidad, ¿no? Donde estudiaste inglés, y ahora puedes entrevistar en inglés, ¿no? Si nos cuentas un poco ese proceso, y la importancia que tiene saber un idioma, para los, los procesos de vida, educativos, la enseñanza, el aprendizaje, el conocimiento. Yo siento que cualquier persona, de cualquier carrera, especialmente, yo creo que también hablo por el periodismo, tiene que saber inglés, sí o sí. Es como la base fundamental, de cualquier cosa, porque, ponte, hoy en día, cualquier minuto, te van a preguntar algo en inglés, o si estás trabajando, te pueden mandar a hacer algo en inglés, ver el inglés, y creo que es lo básico. Y yo, este año, empecé a estudiar ahí, inglés, porque, tenía el tiempo, además, de prepararme para la prueba de ese tiempo, y porque me gusta el inglés, me encanta el inglés, porque, escucho mucha música en inglés, porque quería entenderlo, y también ahí me di cuenta, que es súper bueno hacer cursos de inglés, o tratar de contratar algún profe, o no sé, de desarrollar sus aplicaciones, pero ser constante, leer libros en inglés, que sean de tu nivel, escuchar música en inglés, escribir en inglés, analizarla, tratar de conversar, porque es algo, que sí o sí, te va a ayudar eternamente en la vida, porque es un idioma universal, porque te va a ayudar a, a crear nuevas capacidades, porque te va a ayudar a desarrollar, ciertas cosas que, después, gracias al inglés, lo vas a agradecer, y porque vas a entender muchas cosas, que a veces, no sé, viendo series, no sé, en Instagram, tantas cosas que están en inglés, fotografías, vas a poder traducirlas de a poco, la verdad que, no digo que uno tiene que ser casi un traductor, porque sé que, ya eso es, otro tema, ya hay que estudiarlo, tiene sus técnicas, pero aprenderlo, desarrollarlo como tal, es muy importante, para cualquier persona, y que poco a poco, uno va creando ahí, su caminito, yo de verdad, con el tiempo, empecé a, a tratar de ser entrevista en inglés, desarrollarme, de practicar, de alguna forma, de, igual, no ponerme nerviosa, porque soy una persona que se ponía muy nerviosa, cuando soy entrevista en inglés, por la pronunciación, más que nada, pero, con el tiempo, fui como entendiendo, perfeccionándome, tratando de practicar, de hacerlo más tranquila, que nadie te apure, pero al final, es algo que va en uno también, porque, hacer talleres, o sea, aplicaciones, tú, después tienes que aprenderla, por ti, es como cuando das la PCU, bueno, la PAES, que ahora sí va a PAES, ya, ya cambié la vida, tu abuelita, es lo mismo, al final, uno tiene que, sí o sí, por tu parte, estudiar, por tu parte, practicar, y, por ti, hacer como diferentes cosas, ayudándote de algo, no sé, libros, cursos, YouTube, etcétera, porque hasta escuchar música en inglés, te sirve mucho, y los videojuegos, he escuchado a mucha gente que, jugando, aprende en inglés, pero, sí o sí, se tiene que hacer, como sea, es full, nunca hay de qué dejarlo de lado. Es fundamental, sí, y el proceso, desde que tú ya tuviste, la capacidad, ¿no?, y la autonomía, es decir, voy a hacer una entrevista en inglés, desde que empezaste el proceso de aprendizaje, ¿cuánto tiempo fue?, ¿cuánto duró eso, más o menos, ¿no?, ¿te acuerdas? Mira, yo en el 2016, hice el curso un año completo, y ahí hice tres niveles, hice tres niveles, después en la universidad tuve cursos de inglés, que los encontré igual un poquito básicos, pero, ya con lo que yo ya sabía, escuchando música, y tratando de leer libros en inglés, creo que después de eso todo ayuda, para que poco a poco después, ir aprendiendo a reactar las preguntas, aprendiendo a crear preguntas en tu cabeza, cómo responder, y poco a poco ahí me fui perfeccionando, y ya el año pasado, volví al instituto a estudiar inglés, y ahí también empecé como a repasar ciertas cosas de otros niveles, que a veces quedan en el olvido, porque como la universidad está con la cabeza en otra parte, pero siempre trataba de escuchar música en inglés, yo creo que igual fueron hartos años, pero porque no fui constante mientras estaba en la universidad, yo creo que igual son diferentes tipos para cada persona, pero creo que el tema hay que ser constante, no hay que dejarlo, no, porque yo como lo dije en un tiempo, pensaba olvidar ciertas cosas, porque necesito siempre tenerlo en práctica, entonces, yo creo que ahí fueron su par de años, como entre que estaba haciendo inglés, paré y ahora volví, entonces fueron ahí, pero ya como de instituto, puedo decir que llevaba dos años, pero añadiendole como música que escuchaba entre medio, y tratar de leer el libro en inglés. Sí, sí, Fernanda, de los proyectos que se vienen ahora, no está un libro tuyo, no en inglés, pero escribir algún libro sobre música, o sobre tus entrevistas, sobre crónicas, ¿lo has pensado? Siempre, creo que desde que entré a la carrera, mi sueño es escribir libros, yo me veo como una escritora, creo que tengo tantas ideas en la cabeza, tengo tanto que decir, tantas investigaciones, ojalá poder publicar algo, es mi gran anhelo, porque tengo harto que decir, creo que me falta, yo creo que capaz que un empujón, que me diga, continúa, porque creo que tengo muchas cosas, siento que durante los cinco años de periodismo, escribí mucho, que igual mi pluma ya está mucho más suelta que antes, porque con la tesis creo que ya, la tesis de ser un libro, entonces creo que ahora me siento mucho más segura que antes, y espero ojalá escribir harto de música, o sea, siempre ha sido mi gran aleno, y espero poder ya completar todo esto, que igual siento que aún soy joven, pero está en toda la idea, creo que falta el empujón, tiene 25 años, y continúa, sí, sí, recién salí el abuso, juventud, juventud pura, Fernanda, el 3 de enero se dieron los resultados de la PAES, para que los estudiantes conocieran sus puntajes, postularan los procesos de admisión, felicitamos a la gente que les fue muy bien, nos alegramos por ellos, pero de repente hay gente que no era lo que esperaba, nosotros siempre como preuniversitario hemos dicho que es una prueba, que acá no se acaba la vida, que hay otra oportunidad, otros caminos, que hay otras formas siempre de postular, de hacer la vida, nada es definitivo, entonces si les puedes decir unas palabras a esos chicos que te están escuchando. Yo no quiero ser autorreferente, pero por dar un ejemplo, y porque conocí muchos casos, yo di la PSU anteriormente, bueno, ahora sí, mi papá es dos veces, una fue por darla para conocerla, porque no sabía que estudiar, pero la segunda ya sabía que estudiar, y entiendo a todos los chiquillos que dan la prueba, que se están preparando, se van a preparar, o van a dar de nuevo, que el consejo que más puedo dar, es no se frustren, que la vida no se va a acabar con la prueba, la pueden dar muchas veces, es solamente un papel, el papel no dice cuánto ustedes saben, cuánto ustedes son capaces, cuánto ustedes son, lo más inteligente de este planeta no es así, es al contrario, creo que se puede ganar a la prueba, que pueden desarrollarla con tiempo, que tienen que ustedes estudiar, que tienen que poco a poco ponerle mucho empeño, que va de ustedes también, aprovecharse de los profes, preguntar todo, no se queden con ninguna duda, lean mucho para lenguaje, creo que a mí de verdad, mi profe me dijo, lee todos estos libros, y creo que me leí todos los libros, y creo que con eso mejoré mucho, en comprensión lectora, en historia igual leí un montón, creo que es el mejor consejo que puede hacer, lean mucho, aprovechen todo ese tiempo para leer, lo que quieran leer, porque todo sirve, y que sigan sus sueños, el mejor consejo que puedo dar, es que sigan sus sueños, sigan sus metas, donde sea, como sea, que el puntaje siempre va a alcanzar para algo, que no se frustren, y que el camino es largo, que la universidad es mucho más difícil, pero si les gusta la carrera, no va a ser difícil, desde ya les digo, no va a ser difícil, porque es algo que les va a apasionar, que les va a entretener, que les va a gustar, y también el consejo que puedo dar, es que piensen con tiempo, lo que quieran estudiar, investiguen, pregunten, hagan dudas, vayan a las universidades, hagan las cien mil preguntas que tengan, y digan después, si se ven en eso, si les gusta eso, no cien por ciento, por dar un ejemplo, si en este periodismo, pueden hacer mil tipos de periodismo, pueden desarrollar mil cosas en la carrera, no siempre hacer tele, radio, sino que hay mil oportunidades, que pueden hacer, y eso pasa en cualquier otra carrera, y en cualquier otra parte, y la verdad que, lo mejor que pueden hacer, es ponerle harto empeño, tranquilizarse, tomarse las cosas con calma, y ahí buscar su propio camino, y buscar alguna forma, como entretenida también, de estudiar, que siempre hay formatos, para no aburrirse, y hacer como algo tan monótono, porque hay formas y formas buenas, para entrenarse a la prueba, desarrollarse, y después ahí van a dar su puntaje, para que alcancen lo que quieran estudiar, y que la verdad que no es de vida o muerte, hay tiempo, son todos súper jóvenes, y la verdad que la edad tampoco, es un número, o sea, yo me atrasé, un año entrar a la universidad, y ni siquiera me importó, o sea, dije, esto no es de vida o muerte, de alguna forma, era entrar a lo que uno quería estudiar, a la carrera, hacer lo que uno quiere, y al final, dentro de la carrera, ahí, uno tiene que desarrollar, lo que realmente quiere ser. Exacto, exacto, bueno, hay muchos caminos, como dices tú, no se acaba nada, la vida sigue, y bueno, y hay siempre otras oportunidades. Fernanda, te queremos agradecer, por haber compartido un ratito, con nosotros, sé que se me quedaron varias preguntas afuera, pero seguro que quizá en el futuro volvemos a hablar, súper interesante tu experiencia de vida, muchas gracias, y felicitaciones, no por el aporte que está haciendo a la cultura chilena, a la música chilena, me parece que está haciendo un muy buen trabajo, y ha sido una muy buena representante de la juventud, siglo XXI, muchas gracias a ustedes por el espacio, cuando quieran, lo que necesiten, acá estoy, si alguien tiene ya dudas de periodismo, yo feliz de poder contarles, ayudarlos, guiarlos, porque aquí estamos, yo creo que siempre es necesario, y alguna vez puedo decir que también quería alguien que me guiara, y que fuera, como que me quitara todas las dudas, frente a lo que yo quería estudiar, así que para lo que quieran, lo que necesiten, aquí feliz de poder ayudar, aportar y comentar lo que quieran. Qué bueno, qué bueno, muchas gracias, muchas gracias Fernanda, y bueno, seguimos nosotros más adelante, grabando más Cepet Slate, con más invitados, con más invitadas, y por cierto, con mucho interés, en seguir moviendo el conocimiento, la cultura, el arte, la enseñanza y la educación, que estén muy bien. Igual, gracias. Gracias.